Ah, 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 ah El Conjunctivo Llegó el Bombazo Es un bombón, es un bombón Ella es un bombón, es un bombón, es un bombón, es mi corazón Ella es un bombón, ella es un bombón, es un bombón, es un bombón, es mi corazón Baila y no, ella baila, mueve sus caderas, su carita es muy linda, tiene cuerpo de sirena Es que ella se mueve con mucha alegría, no hay ninguna como ella, para leer a la vida Ella es un bombón, es un bombón, es un bombón, es un bombón, es mi corazón Ella es un bombón, es un bombón, ella es un bombón, es un bombón, es mi corazón No le quitan los ojos, mirando su cuerpo, es que ella es un bombón, junto por fuera y por dentro En la discoteca, llama la atención, todos la quieren ver bailar, quieren tener su amor Ella es un bombón, es un bombón, es un bombón, es mi corazón Es un bombón, es un bombón, es un bombón, es mi corazón Ella me rompe el corazón, ella me trata con dulzura Es linda, me chula Cuando bailaba, me he pegado, se me siento a hacer luna Lo el mundo, mi chula Que tiene, vida, que tiene, manía Si me da un besito y me encanta y me fascina Que tiene, vida, que tiene, manía Si me da un besito y me encanta y me fascina Si un bombón, es 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 mi corazón Es un bombón, es un bombón, derecho es un bombón, es un bombón, es un bombón Y es mi corazón Abajo, abajo, abajo Suelo, arriba, arriba, arriba Báilalo Ella me rompe el corazón, ella me trata con dulzura Me trinta, mi chula Cuando bailaba me he pegado, yo me siento a celula Mi linda, mi chula Y llena, mira, y llena, manía Si me da un besito y me encanta y me fascina Y llena, mira, y llena, manía Si me da un besito y me encanta y me fascina Es un bombón, es un bombón, es un bombón, es un bombón, es un bombón Y es mi corazón Es un bombón, es un bombón, ella es un bombón, es un bombón, es un bombón Y es mi corazón Y es mi corazón ¡No sé!